¿Ya te cansaste de hacer dietas donde cuentas calorías, porciones o macronutrientes? ¿Te hartaste de las dietas monótonas, aburridas, restrictivas, escasas y desabridas imposibles de seguir por el resto de tu vida? ¿Te irrita tener que pagar cuotas cíclicas a quien nunca termina de enseñarte cómo cuidarte? ¿Te agobia tener que preparar un plato de dieta para ti y tener que cocinar otro para tu familia? ¿O aguantarte y ver que ellos comen algo que tú no puedes? ¿Tu cuerpo está desgastado con tantas bajadas y subidas de peso por los múltiples intentos de lograr tu figura ideal con pastillas, tés, licuados, horas en el gimnasio, dietas extremas o hasta arriesgadas cirugías? Te damos la bienvenida a SANA SIN ESFUERZO, la Antidieta. Te ofrecemos un estilo de vida saludable y fácil de adoptar, donde la comida es nutritiva, variada y muy sabrosa, y en el cual toda tu familia podrá comer sus platillos favoritos aprendiendo a prepararlos de una manera sana y deliciosa, incluyendo pizzas, hot cakes, pasteles y hasta chocolates saludables que te mostraremos cómo preparar. Te enseñaremos nueve pilares de la salud que son los que determinan nuestro peso, el agua, la fibra, la frecuencia de las comidas, el ejercicio, el sol, la flora intestinal, el sueño, las emociones y los alimentos que realmente nos hacen subir de peso. Tenemos tres años cambiando la vida de miles de familias mexicanas, con resultados tan sorprendentes que ya se han integrado cerca de 30 profesionales de la salud, que ahora son parte de nuestro equipo de asesores, médicos, nutriólogos, psicólogos y entrenadores físicos. Algunos de ellos se integraron a nuestro equipo para bajar de peso y mejorar su salud, y otros más, al conocer el programa, lo consideraron la mejor alternativa para ayudar a otras personas a tener un estilo de vida saludable. Probablemente somos el único programa en México en el que además le damos la bienvenida a la comida mexicana. Los tamales, los tacos, el pozole, la cochinita pibir y las carnitas son parte de los deliciosos platillos que disfrutamos en sana sin esfuerzo. Con tu primer pago por distintos medios, tendrás acceso al mejor programa del mercado. Por mucho menos que lo que se gasta mucha gente entre su café azucarado, sus refrescos y sus papitas diarias, obtendrás evaluación y asesoría nutricional personalizada, apoyo de nuestro equipo de profesionales de la salud, un recetario con más de 170 recetas saludables, 15 videos de capacitación del programa, grupos privados exclusivos de Facebook y WhatsApp para aclarar todas tus dudas y acompañarte durante el programa, conferencias de nutrición y estilo de vida por Zoom, así como sesiones privadas para que realmente aprendas y te quedes tú con toda la información. Lista del súper por escrito y con imágenes. Coaching personal 24-7. Búlgaros para hacer yogurt en algunas ciudades. Suplementos 100% naturales para asegurar tu buena nutrición que incluyen. Una tableta de vitaminas y minerales específica para hombres o mujeres con grado de absorción al 99%. 2.5 gramos de ácidos grasos omega 3 certificado en su pureza y sustentabilidad. El antioxidante más potente conocido en el mundo, la astaxantina. Y la malteada Natural Balance Shade, invento del doctor cirujano cardiotorácico noruego Stigsten. Los suplementos son suecos, duran 21 días y son de la línea Wellness Bioflame, con 100% de garantía. ¿Te interesa recuperar el control de tu cuerpo, mejorando tu salud o tienes alguna meta de peso deseado? Te podemos ayudar a lograrlo. Somos Sana Sin Esfuerzo. Soy Gaby Molina, fundadora de Sana Sin Esfuerzo. Descubre lo que podemos hacer por ti.